Más que resistir el amor es a los padres Más que resistir el amor es a los padres Más que resistir el amor es a los padres Más que resistir el amor es a los padres Romeo, questo amore no lo da, Romeo ama l'aria invadida, dentro l'aria invadida, dentro l'aria invadida, Romeo. Romeo, questo amore, Romeo, che cerco l'uomo, lei, mi manda a me, a di di me, lei, mi vuole nel che, lei, è passamente, per me, lei, è passamente, per me, lei, per me! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!